Y familia, nada, sean bienvenidos a otro video de Porterología, a otra era de Porterología definitivamente Y es para mi un placer, es para mi un placer y un honor estar aquí con ustedes, de verdad Ok, como pueden ver la cerveza ya está como tres cuartos Porque es como la quinta vez que intento grabar este video, estoy en la mitad de Londres Y sinceramente me siento bastante más inseguro de lo que me acordaba O sea, no grabo en público desde que estaba en Barcelona hace dos años y estaba en plena pandemia Entonces no había mucha gente Y bueno, en este momento me encuentro en el centro de Londres con muchísima gente pasando Y se los juro, no sé, o sea, me siento muy raro Pero bueno, ustedes son mis amigos y me puedo echar una cerveza a gusto con ustedes Me hubiera encantado grabar esto en el DEPA, mucho más cómodo Pero es que están arreglando el suelo y va a ser un desmadre el departamento por los próximos 10 días Entonces pues dije no, ¿por qué? Pueden observarnos, estamos en el mismo lugar de siempre De hecho estamos súper lejos de donde siempre Estamos en Londres, Inglaterra, así es la casa del Chelsea Y nada, esta será mi casa por los próximos cuatro meses por lo menos, no sé si un poco más Este video va a ser bastante cortito, les quiero platicar un poco del contexto Sobre todo por los videos que se vienen Y es que mañana voy a ir a ver al Chelsea, a Stamford Bridge por primera vez en mi vida También mañana tengo mi primer partido con mi equipo aquí en Londres, con mi equipo nuevo Hace, o sea, ahorita no me acuerdo cuándo fue la última vez que compré guantes Seguramente los compré con ustedes para Porterología Y nada, se vienen, no sé, o sea, la verdad es que Vamos a platicar un poco Como saben no he estado muy activo en Porterología Este año fue pues un año diferente Estuve enfocándome mucho en HO, en meterla al negocio, en la escuela también La verdad es que no he podido ser claramente, como podrán observar, muy constante aquí en Porterología Ahora, desde que regresé de Barcelona, que fue una experiencia neta O sea, que me abrió los ojos Sabía que me quería ir otra vez Pero ahora me quería ir a un lugar donde no hablaran mi mismo idioma A fin de cuentas, Barcelona fue un lugar que me sacó muchísimo de mi zona de confort Porque pues nunca había ido afuera Sin embargo quería un lugar que ahora pues hablaran un idioma distinto, ¿no? Y pues eso fue hace un par de años Y empecé a ver la manera de poderme ir a otro lugar Y desde que regresé dije, si me voy, te empiezo a ir a Londres A fin de cuentas, pues no sé, uno crece viendo fútbol Y el fútbol inglés A mí me encanta el Chelsea, como lo saben bien Y quería venirme a un lugar, sí, así Entonces, que la manera de irme de intercambio con la universidad a Londres Y pues nada, un par de años después de regresar de Barcelona Primero de septiembre del año 2023 Estoy en el medio de Londres Grabando esto con ustedes Estoy echando una cerveza solo No solo, con mis queridos porterólogos Y nada, familia Estoy bastante lejos del centro En una zona, la neta, un poco sospechosa Ya les platicaré un poco más La verdad es que yo no sabía que iba a ser con porterología en estos meses Sabía que quería ver mucho fútbol Y por ende va a haber vlogs Va a haber vlogs De yendo al estadio Los calentamientos de los porteros de la Premier League De momento tengo dos boletos Mañana tengo Chelsea Nottingham Forest en el Stamford Bridge Y tengo para ir con un amigo A ver el Fulham ¿Aston Villa? No estoy seguro, la verdad Pero vamos a ir a Raúl Jiménez En un par de semanas, de momento Y pues quiero ir a más, la verdad, a lo que me alcance Pero pues a fin de cuentas, los partidos Tengo varios partidos de México grabados Que todavía no grabo De día de partido Y pues me los traje para editarlos y subirlos Pero no sabía si iba a jugar De hecho no me traje nada O sea, la verdad No sé por qué me había tenido más True Socks Y dije, bueno, por cualquier cosa Pero no sé por qué ni siquiera O sea, ni guantes, ni nada Y hace un par de días antes de llegar Yo llegué ayer en la mañana Y hace un par de días estaba en Madrid Y me manda mensaje mi roomie Es uno de mis mejores amigos Que se llama Diego Cobian Que vive aquí desde hace rato Que justo conocí en Barcelona Es un mexicano, un músico Me dice, oye güey Andan buscando un portero de fútbol 11 Me iluminaron los ojos Y dije como Sí, estoy dentro Hablé con el güey Y me dijo, cabrón Pues tenemos el primer partido El sábado O sea, mañana Que de hecho hay dos partidos Y es que su portero Se va hasta el lunes Entonces mañana jugaré uno Y sentaré Y bueno, estaré en la banca otro Y todavía no sé si lo voy a jugar Porque me tengo que ir al partido del Chelsea Que es a las 3 de la tarde Pues no sé Pero de todas maneras Tengo que ir con las cosas preparadas Entonces no tenía nada Así que Pronto va a haber un vlog Llego cruzando todo Londres Para conseguir Aunque sea Algunas cosas básicas Para jugar fútbol mañana Y aquí es lo que tengo Pero familia Les pido una disculpa Si sienten esto Estoy completamente fuera De mi hábitat natural De hecho hoy en la mañana Estaba pensando como Saldrá bien Saldrá bien Saldrá bien Cómo será regresar A grabar Estaba muy nervioso la verdad Y pues nada familia La verdad es que no quería dejar de hacerlo No quería dejar de contarles Y ahora me doy cuenta Que van a ser parte fundamental De mi viaje a Londres Y no sé familia Trataré de encontrar un ritmo Como saben hace varios años Fui muy muy constante Y después dejé de ser constante Después empecé un podcast Que se llama Inconformes Que durante un año Fui muy muy constante Y por algunos temas que sucedieron Dejé de poder ser tan constante Y estoy pensando mucho Durante este verano Qué iba a hacer con estos dos proyectos Y definitivamente Son cosas que quiero seguir Y encontrar al menos de inicio Empezar a subir Pues un video a Porterología Una semana Un video al podcast otra semana Un video a Porterología Y así irme la escalonando Al menos el primer mes Los primeros dos meses Para ver cómo vamos pudiendo Nada poder ser Poder ser constante familia Porque además O sea no quiero empezar A sacar videos semanales Y luego regresar a México Y no sacar nada Quiero recuperar este proyecto Bien 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 Me encantaría pedirles Que me acompañaran en este semestre Que sean parte de Y familia es No sé Se siente Se siente bien estar de regreso Estoy muy nervioso Por lo que viene Pero tengo muchas ganas Creo que No sé Me siento profundamente Agradecido con Dios Por esta oportunidad Y estoy dispuesto A sacarle el máximo Por hecho posible Sean bienvenidos a otro video De Porterología A otra era De Porterología Definitivamente Y es para mí un placer Es para mí un placer Y un honor estar aquí Con ustedes De verdad Pues familia salud Si eres niño Y me estás viendo Pues no te tomes una cerveza Pero échate un chocomil Y brinamos juntos No sé caray Qué cosas Espero que este video Tenga sentido No sé Hablé mucho Hablé muy rápido Híjole Qué raro En fin Se siente bien Esta regreso Les mando un abrazo enorme Yo soy Rolfo Pichardini Y nada Ahí los videos Nos vamos a hablar En una o en dos semanas Pues mira